Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, vamos a ver mis impresiones del trailer oficial de 1922 de Stephen King espero les guste, espero les agrade, comenzamos oh si es el año Stephen King y ahora también Netflix nos trae la película del cuento o relato corto de 1922 extraído de todo oscuro sin estrellas de Stephen King, de esta preciosidad que nos trae cuatro relatos bastante atemorizantes, disculpen si he estado un poco desatendiendo el canal, ya saben circunstancias médicas y también por cuestiones de desastres naturales, como saben aquí en México he estado lleno de temblores, terremotos y pues unos compañeros de la universidad, uno como persona ha estado apoyando en brigadas, en albergues apoyando a niños, dando alimentos, medicinas, ropa, juguetes, así que si eres de México sigue apoyando sigue dando mucho porque ante todo somos un pueblo unido que podemos salir adelante y como la vida sigue vamos a darle con este avance de este relato que me mata de los mejores que hay en todo oscuro sin estrellas y como saben también de este libro ya también hay una versión de El Buen Matrimonio así que vamos a requerir el libro y vamos a requerir el trailer, aquí lo tengo en el teléfono y pues a la una vamos a subirle a todo, a las dos, a las, ay que nervios chicos, que nervios, que nervios a las tres, amparame señor Cthulhu ok me encanta el vestuario y el sonido, muy campirano, muy bien es una vida rural muy bien especificada, me encantó esas referencias, chequenlo a los niños del maíz miren, miren el que anda tras las milpas vean los ojos, quiero que chequen los ojos de nuestros protagonistas, el hacha ahhh, ese pozo me hacen falta las vacas chicos, quiero ver las vacas ok ahhh, el juego mental el cuchillo, el sonido del cuchillo me mató ok no, veo a las vacas ahhh ok, ya vimos la plaga de ratas, la plaga de ratas es muy importante chicos ahhh, Dios me encantó la música que le pusieron de fondo ahhh, las apariciones ya la desesperación se siente, se vive esos escenarios oscuros son geniales ahhh que nervios ay, ese beso putrefacto aún sigo contigo cariño ay, genial, genial mis puntos de vista me encantó, me encantó supieron trasladar perfectamente esa atmósfera campirana recuerden que stephen king en 1922 logra hacer lo que hizo mucho en misery a través de un simple escenario que es justamente una casa con un campo logra transmitir todo el terror como sabemos en 1922 la trama en si consiste en este juego mental que Will y Henry, padre e hijo van a estar cargando en su espalda el hecho de que asesinaron a su madre y a su esposa ok, por cuestiones de herencia ya que esta mujer su padre le heredó un montón de hectáreas para pues poder seguir sembrando y el producto venderlo en las ciudades entonces la avaricia fue mucha conflictos ahí en el matrimonio entonces el padre logra convencerlo además que hay una plaga de ratas ahí que atacan a una vaca y pues termina literalmente el cuerpo de la esposa y de la vaca dentro de un post ok me encantan esos escenarios entre luces y oscuros que hay en ese avance me encantó esa comunicación que hay entre los ojos entre la esposa y nuestro protagonista me encanta la desesperación que ya vamos a tener con el muchacho es que no me toques y es que fue tu culpa y es que yo no lo quería hacer me encantó, me encantó y trasladan perfectamente el sentimiento que nos da Stephen King en 1922 que viene a la página 59 chicos es que necesito que vayan a la página 59 si no me equivoco déjenme ver, si es página 59 hasta lo tengo bien marcado quiero que escuchen esta frase y entiendan y por qué logró transmitir este avance esto y por eso me encanta he aquí algo que aprendí en 1922 siempre hay cosas peores acechando crees que has presenciado la escena más terrible la que fusiona todas tus pesadillas en un horror demencial que existe en la realidad y el único consuelo es que nada puede haber peor que incluso si te equivocas tu mente se quebrará ante su visión y no sabrá nada más sin embargo sin embargo siempre hay un mal peor tu mente empieza a perder su entereza de algún modo continúas adelante pero sigues recordando que lo peor está por venir quizá comprenderás que para ti toda dicha se ha evaporado del mundo que tus actos han situado a muchos seres que anhelabas conseguir cosas a tu alcance entiéndelo lo has perdido lo peor está aún por venir te das cuenta que el infierno lo creas tú mismo tu propia creación está llena de brazas moribundas y más adelante estarás aterrorizado aterrar aterrorizado por un cadáver que tú mismo has provocado post-tick si si y si ven porque amo 1922 ven porque me encantó este avance porque justamente es esto el terror creado por tus actos el horror que está latente dentro de un pozo que estás viendo constantemente es un horror que utilizaba Edgar Allan Poe en corazón delator la cuestión el crimen la abominación está debajo de ti y está en constante recordar y recordar y recordar tanto es así que tu mente empieza a ver visiones visiones con ratas y cadáveres que buena esencia capturada en este párrafo y utilizaron esa esencia en este avance bien bien por los creadores de 1922 bien por netflix y que padre año de adaptaciones de stephen key nos están regalando los directores y los guionistas ya quiero que sea 20 de octubre ya quiero ver esta versión adaptada de 1922 y quiero que ustedes me digan aquí abajo que les pareció si ya ha leído el relato que les agrada que no les agrada de stephen key en esta narrativa y se despide de ustedes juan carlos el administrador de para que leer hasta la próxima y adiós y en una semana comienza oh si el buctubre del terror 31 videos referentes a suspenso y al horror adiós